muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a la clase de respiración y ejercicio físico de la huerta de la esquina venga ya nos ponemos en posición ya nos damos cuenta como la espalda se quiere poner recta empiezan a trabajar nuestros músculos de la espalda para ello eso es y vamos a hacer como siempre unas respiraciones completas en las que respiramos despacio notando como nos llenamos primero la parte abdominal y luego ya viene lo de lo demás arriba que sería la parte el diafragma y la caja torácica si queréis podéis hacer la prueba de que os llenáis la zona abdominal poniendo las manos y notando cómo se expande verdad vuestro vientre así que venga vamos allá muy bien pues venga como siempre empezamos diciendo que no con la cabeza vamos allá este ya sabéis que siempre es un precalentamiento estiramiento el mismo tiempo eso es ahí llegando hasta el límite muy bien venga vamos a decir que sí ahí el espacio y seguimos respirando de manera profunda y agradable muy bien venga vamos a decir no a decir no dices nada ahora ahora lo que hace es dar vueltas a la cabeza primero en un sentido eso es ahí abriendo bien el arco de la cabeza venga y cambiamos de sentido eso es continuamos con esa espalda recta y empezamos a abrir los brazos hacia adelante de atrás adelante eso es abriendo los círculos bien cada persona a su ritmo muy bien venga vamos los brazos hacia atrás ahora venga venga muy bien vamos a cruzar esos brazos por delante ahí si hoy es un día que has conseguido hacer la clase a pesar de que tenías muchas dudas porque no te encontrabas bien estabas cansada o cansado y al final te has decidido hacer la clase hacer lo que puedas hacer lo que puedas te doy mi más sincera enhorabuena venga muy bien vamos a girar el tronco ahí a un lado y al otro muy bien me lleno y me vacío de manera completa y agradable venga perfecto venga pues vamos ahí con esas manos en la cintura primero a un lado eso es y vamos al otro ahí eso es a un lado y al otro me relajo ahí muy bien y vamos a dar vueltas en la cintura muy bien venga vamos a cambiar la dirección la gente sentada ya sabéis estos ejercicios hay que dar vuelta ahí entera a toda la columna eso es muy bien cambiamos la dirección eso es ahí muy bien venga vamos a subir una rodilla y abrimos hacia afuera y cambiamos la pierna subimos rodilla y abrimos hacia afuera ahí si necesitáis apoyaros lo que necesitéis eso es ahí y ya aprovecháis este calentamiento para para ir quitándoos la tensión de donde tengáis tensión lo tenéis que notar ya con estos ejercicios si es en los hombros es en las las piernas cualquier parte de vuestro cuerpo venga vamos a continuar haciendo lo mismo pero esta vez hacia adentro abrimos ahí y hacia adentro eso es ahí si podéis mantener las manos los brazos un poco ahí en levantados os va a ayudar a tener más equilibrio venga muy bien vamos a calentar rodillas hacemos círculos ahí primero en un sentido eso es venga y cambiamos el sentido ahí venga muy bien vamos ahora los tobillos damos primero vueltas a un tobillo eso es cambiamos de tobillo ahí ahí eso es muy bien venga vamos con el calentamiento de todo de todo el cuerpo y el estiramiento empezamos la gente de pie esa sería la postura brazo estirado pierna atrás y cambiamos de brazo y de pierna ahí y lo hacemos alterno ahí notando el estiramiento eso es la gente sentada va a estirar una pierna y va a levantar un brazo y luego cambia de pierna y de brazo eso es ahí descansamos cuando lo necesitéis me lleno y me vacío venga muy bien vamos a continuar subiendo una rodilla y luego la otra ahí lateral los brazos ahí os ayudarán a mantener el equilibrio vamos a continuar abriendo un poco las piernas estiramos brazos estiramos brazos estiramos brazos y vamos a tocar primero por detrás el talón contrario con la mano ahí eso es si no puedes pues simplemente vas a tocar por fuera un pie y el otro por dentro también está este ejercicio el de tocar el pie por dentro hace el que prefieras o vas cambiando si estás sentada o sentado pues igual hace el que prefieras ir a tocar un pie por fuera el otro o por dentro se trata de ir calentando nuestro cuerpo preparándonos para el ejercicio esa espalda que se mantiene recta notamos como nuestro pecho se abre nuestros hombros no están tensos nuestro cuello no está no está tenso están relajados venga muy bien descansamos y nos vamos a poner con los ejercicios de fortalecimiento de piernas vamos allá venga son 40 minutos entonces no podemos alargarnos demasiado en los descansos pero eso cada persona que descanse lo que necesite aunque yo me ponga a ello cada persona es libre de empezar y terminar y descansar cuando lo necesite vamos a empezar como siempre con unas sentadillas que no nos falten nunca estas sentadillas que sientan muy bien para luego poder agacharnos con facilidad se fortalecen mucho los glúteos y las piernas ahí bajamos donde lleguemos la espalda intentando mantenerla recta eso es ahí y la gente sentada va a levantar las rodillas y las va a mantener levantadas el tiempo que puedan dos tres segundos y volvemos a repetir levantan las rodillas y las bajas eso es ahí vamos y vamos y que Gracias por ver el video 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 Vamos allá Estiramos la esterilla Eso es Y vamos a empezar haciendo la bicicleta Todos y todas la conocemos Sabemos cómo se hace La gente sentada Exactamente igual Que nosotras y nosotros aquí Vamos allá Las manos debajo de los glúteos Si estás tumbada Levantas un poco las rodillas Ahí Y comienzas a hacer la bicicleta Vamos allá Vamos allá Vamos allá Venga Venga Muy bien Descansamos Eso es Vamos allá Vamos a seguir Vamos a seguir ahí Con las piernas estiradas Y vamos a levantarlas Que se mantengan rectas Levantamos un poquito Y bajamos Si quieres tocar el suelo Al bajar Apoyarte Apoyas Lo que necesites Si no Pues lo haces sin apoyarte Ahí Bien Venga, descansamos, bien, eso es, vamos a trabajar un poco más las abdominales superiores, entonces con los brazos detrás de la nuca vamos a ir a tocar con un codo la rodilla contraria y la gente sentada es igual exactamente, ahí, la rodilla va hacia el codo contrario, ahí, vamos allá, cada persona a su ritmo. No tiramos del cuello hacia adelante, son las abdominales las que trabajan, intentando mantener la espalda recta. Venga, muy bien, descansamos, eso es, vamos a trabajar un poco las abdominales laterales, que llevamos tiempo sin trabajarlas, entonces la gente que está sentada simplemente va a continuar con las manos detrás de la nuca y va a bajar a un lado y al otro, eso es, ahí, a un lado y al otro. Nosotras aquí en la esterilla nos vamos a colocar como de medio lado, ahí, y vamos a subir un poquito lo que podamos, ahí, eso es. Siempre lo digo, sin tirar del cuello, subid lo que podáis. Venga, descansamos un momento, cambiamos de lateral, vamos allá, continuamos. Nos aseguramos de que la respiración es completa, es alargada, profunda. Venga, descansamos, se notaba que llevábamos tiempo sin practicar estas abdominales, estaban un poco más flojas, muy bien. Venga, nos preparamos para el siguiente ejercicio, descansamos un momento. Estiramos la zona lumbar, vamos a hacer un ejercicio de estiramiento de la zona lumbar y de la zona abdominal. La gente en la esterilla va a arquearse ahí hacia adelante, va a levantar la cabeza donde pueda y ahí se va a arquear hacia adentro, metiendo el mentón y curvando la espalda. La gente sentada igual, ahí, eso es, primero arqueas ahí, eso es, y luego arqueas hacia adentro, eso es. Te puedes apoyar en las rodillas y tenéis que notar ese estiramiento de la espalda, esa curvatura hacia adentro y hacia afuera. Muy bien, en la misma posición vamos a hacer círculos con toda la, ahí, con toda la columna hacemos círculo, eso es. Primero en un sentido y luego en otro, voy a dar la luz porque creo que no se me ve demasiado bien, vamos ahí un poco con más luz, ahí, hacemos círculos, eso es. Primero en un sentido y luego en el otro, la gente en la esterilla igual, con la posición del, bueno, no me acuerdo ahora cómo, sí, del pointer, la posición de mesa, se me había olvidado. Hacemos lo mismo, esos círculos, ahí, eso es, muy bien. Cambiamos de dirección, ahí, eso es, venga, que ya hemos terminado con las abdominales por hoy. Vamos a pasar a los brazos, venga, genial, vamos a ejercitar un poquito los brazos. Vamos a empezar haciendo unas flexiones de brazos. Vamos a hacer estas que son bastante sencillas, con las rodillas apoyadas. Vamos primero atrás, ahí, estirando los brazos, vamos delante y hacemos una flexión, ahí, y luego otra vez atrás. Y ahí repetimos. Y la gente sentada, pues si puede levantar así el culete unos centímetros y se mantiene ahí, y luego baja, eso es. Entonces, se levanta, mantiene los brazos estirados y bajas, eso es, ahí, y haces unas cuantas. Vamos allá. Hoy puedo decir que estoy bien, hoy me encuentro físicamente bien, con una energía, he podido reposar la comida, he podido incluso dar un pestañeo, que se dice en mi tierra, echar una pequeña siesta. Pero otros días he podido venir sin poderme echar la siesta, o habiendo comido más tarde, o con la digestión no bien hecha. Venga, descansamos un poco. Quiero decir que hay días que estás mejor y otros peor, eso va a ser siempre así. Sí, es imposible estar siempre bien. Hay días que tienes que hacer el ejercicio más suave, porque no has podido descansar lo suficiente, la digestión, cualquier cosa, algún dolor, pero no es excusa como para no estar aquí y ayudarnos a llevarlo mejor, ¿verdad? Venga, muy bien, vamos a continuar con los ejercicios de brazos, esta vez vamos a colocarnos ahí en la posición, fijaros como junto los codos delante, abro brazos, subo, bajo, eso es, si queréis usar algo de peso, unas pesas, o unos bricks de zumo, de leche, en cada mano, como queráis. Yo esta vez lo voy a hacer sin peso y voy a hacer más repeticiones de las que haría con peso. Eso es. Me lleno y me vacío. Venga, muy bien, descansamos, venga que estamos terminando, vamos a hacer un último ejercicio de brazos y nos ponemos con los ejercicios de cardio. Vamos ahí, ahí atrás, eso es, ahí, eso es, hacer un poco de tríceps, el codo no se mueve, simplemente lo que hace es hacer la flexión, pero el codo se mantiene quieto siempre, ahí, eso es, muy bien. Venga, cambiamos de brazo, el codo va ahí atrás, eso es, y es el brazo el que, el antebrazo el que va adelante y detrás. Eso es. Este ejercicio se hace mejor ahí, flexionando un poco la rodilla de delante, la pierna de atrás está estirada, eso es, y la espalda que la intentamos mantener recta, eso es. Venga, muy bien, suficiente. Y nos preparamos para los ejercicios de cardio. Vamos a trabajar un poco el corazón, venga, vamos allá. Empezamos, la gente sentada, abrimos y cerramos piernas a la vez, ahí. Venga, unas cuantas repeticiones, vamos allá. Nosotras aquí, si no puedes saltar, das un paso lateral, mientras subes y bajas brazos. Si puedes saltar, ahí estás. Las rodillas que caen hacia afuera. Y ya está. Venga, descansamos. Muy bien. Eso es. Vamos a subir y bajar rodillas. Ahí. Primero una, luego la otra. Eso es. La gente sentada igual. Y si puedes hacerlo corriendo, pues adelante. Vamos igual, pero con los talones atrás. Ahí. Esto la gente sentada no lo puede hacer. Puede hacer otra cosa parecida, una cosa que se puedan inventar. Y si no, continúan haciendo el de las rodillas. Y si puedes hacerlo corriendo, adelante. Adelante. Muy bien. Descansamos. Eso es. Y venga, vamos a terminar haciendo burpees. La gente sentada. Va a estirar una pierna. Va a estirar la otra. Sube un brazo, el otro. Va adelante. Sube arriba otra vez. Y encoge brazos y piernas y otra vez estiras. Manos arriba, delante, arriba. Y baja brazos y piernas, encoge. Vamos allá. La gente. Estamos, si queréis hacerlo en la esterilla. O yo prefiero hacerlo en el suelo. Puedes poner esta posición recta. Si no, pues apoyas las rodillas. Y vamos con un pie delante, el otro. Subimos arriba. Damos una palmada con un salto. Bajamos. Y detrás. Y si puedes hacer una flexión, la haces. Y si no, pues no. Vamos allá. Me lleno y me vacío. Venga, la última. Eso es. Bien. Vamos a estirar. Venga. Nos sentamos. Y abrimos piernas. Y... Eso es. Estiramos bien. Lo que podamos las piernas. Y vamos primero a un pie. Si llegamos donde lleguemos. Y nos fijamos en que la espalda está recta. Quiere estar recta todo lo que pueda, porque al final, recta, recta del todo es muy, muy difícil. Lo importante es que no notamos tensión en los hombros, en el cuello. Venga, muy bien. Vamos a la otra pierna. Y bien, vamos delante. Pasamos por el medio. Y estiramos ahí, los brazos delante. Eso es. Muy bien. Vamos a juntar las plantas de los pies. Ahí. Abrimos bien esas caderas. Vamos delante. Vamos delante. Muy bien. Vamos a mirar hacia atrás, por un lado. Aguantamos ahí. Y vamos a mirar hacia atrás, por el otro. Muy bien. Estiramos un brazo. Nos ayudamos del otro. Ahí. Eso es. Cambiamos. Muy bien. Por detrás el codo. Nos ayudamos de la otra mano. Estiramos. Muy bien. Cambiamos de codo. Eso es. Fenomenal. Pues hasta aquí la clase de hoy. Creo que me habré pasado a lo mejor unos minutos. Pero bueno, más o menos 40, 45 minutos. Enhorabuena por estar ahí. Y por estar cada día mejor. Venga, que lo estamos consiguiendo. Un gran beso. Hasta el miércoles. O hasta el jueves. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!